A ver, a ver, con los mocosos, che, que todo ese bochicha, ya mismo se me callan todos. ¿O no le han enseñado a usted que en Mendoza la siente se agrada? Un ruido más y le dejo marcar la chacleta. He dicho. ¿Qué pasa? ¿Por qué esas caras largas? No nos dejan jugar tranquilos. Eso es lo que pasa. Si jugamos, nos retan. Sí, no nos dejan divertirnos. No queremos estar aburridos esperando a que termine la fiesta. Bueno, ¿saben ustedes cuál es la mejor manera de pasar el tiempo entretenidos y sin molestar a nadie? ¡Cuál! Pues, soñando. ¡No tenemos sueño! ¡No queremos ir la fiesta! ¿Y quién dijo que hace falta dormir para soñar? ¿Quieren que les diga cómo se hace para soñar sin dormir? ¡Sí! Con imaginación. La imaginación puede hacernos soñar sin dormir. La imaginación puede hacernos soñar sin dormir. La imaginación puede hacernos soñar sin dormir.